En dos minutos tengo que sacar un pescadito. 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 Es muy bueno. Muy rico aparte. Es un pesquerrey mezclado con laguna y con arroyo. Es un pescadito. Es un pescadito. Impresionante. Es un pescadito. 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 Porque... Ahí está, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, vamos. Anda algo, anda, algo cerca anda. O es un cangrejo o algo que me gira la boya. O es un cangrejo? Seguimos, el bújo nos pimenta. Tendremos el agua. N compliment. O es un cangrejo. O es un cangrejo. Se mueve mucho el bote Me parece la cámara No sé si lo estaré tomando bien Espero que sí Ahí estamos Está aflojando el viento Pero allá no me gusta Allá, media hora, una hora tenemos que ir Muchos me preguntan cómo adapté las cárceles a las cárceles Las cañas de mosca, las mandé a hacer un taquito de corcho Les hice insertar en el culo del taco de la caña de mosca Si, allí estaba pegando el Layer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. Gracias. 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 Gracias.